¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura matemáticas. De brincos a brincos, aprendizaje esperado. Usa la expresión nm para representar el cociente de una medida entera n entre un número natural m, 2 pasteles entre 5 metros, entre 4, etc. Vamos a tener una interesante clase. Combinaremos la actividad mental con la física. Es un reto en el que daremos unos cuantos saltos y a la vez utilizaremos las matemáticas. El ejercicio físico es muy importante. Vamos a completar esta tabla. Camila da 8 saltos pequeños para dar una vuelta completa. Entonces lo anotamos en la tabla. Fue una vuelta y dio 8 saltos. Pero ¿cuánto vale cada salto? Lo que podemos hacer es representar los saltos con una fracción. Queremos saber qué parte de la vuelta completa representa cada salto y con cuántos saltos damos una vuelta. Y además, ¿qué relación existe entre el número de saltos y la vuelta completa? Para representarlo podemos decir que si se necesitan 8 saltos para una vuelta, cada salto representará la octava parte. Lo anotaremos como fracción y será 1 el numerador. El denominador sería el número de saltos, en este caso 8, porque es la cantidad de saltos que se necesita para completar toda la vuelta. Como puedes ver ahí, la vuelta completa está representada con 8 saltos que dio Camila y también tenemos una recta que nos va a ayudar a comprender mejor esto. Aquí puedes observar que tenemos la recta hasta el número 1, porque solo contemplamos una vuelta. Las dos líneas azules representan la vuelta completa. Las anaranjadas representan los saltos que da para una vuelta completa. Así observamos que cada salto que dio Camila representa una octava parte de la vuelta. Ahora vamos a ver cuántos saltos dio Ana en una vuelta. Pudo dar 9 saltos en círculos. Logró dar 9 saltos para una vuelta. Mientras que Tom da 4 saltos a la derecha, avanza una unidad con 4 saltos. Ahora vamos a resolver el desafío 81, el robot. Un grupo de alumnos elaboró varios robots. Cada robot avanza a determinada cantidad de unidades en función del número de pasos que da. Las tablas muestran esta relación. El robot A avanza una unidad. Número de pasos que da, pues da 5. Entonces, es claramente que está representando esto un quinto. El reto de hoy resuelve la cantidad de unidades en función del número de pasos que da cada robot de las letras que faltan. Y contesta las preguntas de los incisos A y B del desafío número 81 que se encuentran en la página 160 de tu libro. Asignatura Español La música, las canciones y las danzas son partes fundamentales de la cultura de nuestro pueblo y nos dan sentido de identidad y pertenencia. Son muy importantes las fiestas patronales que celebran los habitantes de las comunidades totonacas. Para mantener su cohesión social y sus prácticas culturales como la música, las canciones y la danza, es muy importante preservar y fortalecer nuestras tradiciones y valorar nuestras expresiones culturales. Para poder completar el reto de hoy, observa el video que te dejo en la descripción. El reto de hoy, pregunten a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos o abuelitas si conocen algún canto, música o danza parecidas a las que vieron en el video. Si es un canto, pídanles que les enseñen a cantarlo. Si es una danza, pídanles que les enseñen a bailarla. Si alguno de sus papás, hermanos o abuelitos son músicos o cantantes, escriban las letras de las canciones que conozcan y así podrán integrar un álbum para compartirlo con sus compañeras y compañeros al regreso a clases. Si pueden hacerlo, graben su música. Asignatura Valores La carta de la tristeza, aprendizaje esperado, evalúa las diversas emociones relacionadas con la tristeza, identifica la intensidad en cada una y cómo las puede aprovechar para su bienestar propio y de los demás. Una persona que está triste regularmente se puede identificar por la postura de su cuerpo, por su cara o incluso por sus expresiones corporales. Ahora imaginemos que estás muy triste, entonces tu cuerpo adopta una posición de defensa y de protección, la cual hace que lleves los hombros hacia el frente y te empieces a encorvar como en posición fetal. Regularmente algunas personas lo utilizan cuando están tristes y se acuestan en su cama y toman esta posición, ya que es algo que les recuerda un momento seguro cuando estaban en el vientre de su mamá. Aparte de estar en esta posición, se puede presentar el ceño fruncido, a lo mejor los ojos están vidriosos, puede ser que hasta estén soltando alguna lágrima. Estos son los síntomas más comunes que se pueden llegar a identificar de la tristeza en cualquier persona. También hay otros como fatiga, falta de apetito y falta de concentración. Además hay que tomar en cuenta la intensidad de la tristeza que sentimos. Nuestro cuerpo reacciona diferente a cada integrante de la familia de la tristeza. La tristeza tiene cinco intensidades. Cuando es una tristeza ligera, se dice que sentimos desaliento. Si la tristeza que sentimos es de un nivel más intenso, podemos sentir pesadumbre. Más intensa la tristeza se convierte en aflicción. El nivel más alto de esta familia de la tristeza es la agonía. Recuerda que la tristeza es una emoción básica que nos permite valorar lo que hemos perdido. Y al identificar su intensidad, podemos tomar decisiones para nuestro bienestar y el de los demás. El reto de hoy, platica con alguien de algo que te ha puesto o te pone triste. Trata de identificar cuál es la intensidad de la emoción que sientes. Y si has perdido a alguien importante en tu vida, piensa en un momento en esa persona. Y di en voz alta, estoy pensando en ti. Gracias por tu amor. Asignatura en inglés. Exploremos guías ilustradas. Aprendizaje esperado. Explora guías breves ilustradas. Hello, welcome to your English class. How are you? Are you ready? What are you going to do today? Recordemos algunas palabras que se utilizaron en la clase pasada. These words are first, then, after, there, finally. They are used for the instructions. Se usan para seguir instrucciones. Por ejemplo, este instructivo. Eso es una guía ilustrada. Vienen los pasos a seguir con las palabras que vimos al inicio de la clase. Esas ilustraciones son las que nos van a guiar paso a paso para solucionar un problema o aprender a hacer cosas nuevas. You can use different kinds of illustrations. Maybe you want to drive your guide. Maybe you're preferred to use some magic from magazines and make a college. Puedes usar diferentes tipos de ilustración. Quizá prefieras dibujar tu guía. Quizá prefieras recortar algunas ilustraciones de revistas. En tu pantalla estás observando una guía ilustrada para poder tender tu cama. First, wake up in the morning. After that, put clean sheets. Then take all the blankets and finally put the bed spray on the bed. Today we add the acute review of the words first, then, after, that and finally. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!